Bienvenidos al curso de Ansible y esta vez vamos a continuar dando los módulos que nos quedaban pendientes. Entonces vamos a intentar ir continuando las grabaciones de estos módulos para que veáis un poquito cómo funcionan y cómo se podrían llegar a utilizar y las recomendaciones que tenemos al respecto. Entonces pasamos a la presentación para que lo veáis así un poquito guay. Entonces la idea de todo esto es ver un poquito los módulos que se utilizan para la ejecución de comandos y por qué yo no los recomiendo del todo si tenemos que utilizarlo las precauciones que tenemos que tener fundamentalmente. Entonces lo primero de todo es eso. Es decir, hay diferentes maneras que tenemos de ejecutar comandos, que serán los módulos de shell, command y row. Entonces cuando nosotros lo hacemos en este caso, este tipo de módulos no son del todo recomendables a la hora de realizar tareas. ¿Por qué? Porque cuando tú ejecutas un determinado comando no estás verificando nada inicialmente. ¿Vale? Sino que lo que estás haciendo es ejecutando el comando tal cual. Entonces podría ser interesante que si tú puedes realizar las acciones que quieras realizar o las tareas que quieras realizar dentro del playbook o del rol o lo que sea que tú tengas definido, se pueden realizar en base ya a un módulo que está creado. Pues está guay porque se maneja de manera idempotente. Es decir, que tú da igual las veces que lo ejecutes, siempre va a hacer solamente los cambios cuando sean necesarios. En este caso, tal como lo tenemos definido, lo que tenemos es que tú vas a ejecutar el comando sí o sí. Esto solamente deberíamos desreservarlo para aquellas veces que no tengamos más remedio. Es decir, que no exista ningún módulo y que no podamos realizar cuestiones de ese estilo. Entonces, en nuestro caso, si por ejemplo tenemos que dar de auto a un usuario, lo que tendría más sentido sería utilizar el módulo user. Porque si nosotros queremos darlo de alta no tendría sentido meter un comando a user o userad, sino que lo suyo sería darlo de alta con el módulo de usuario porque es el que va a garantizar si existe, no lo va a crear, simplemente va a comprobar que existe y va a pasar a la siguiente tarea. Entonces creo que esto es muy importante y que deberemos de tenerlo muy en cuenta. Luego, el módulo command. En el módulo command lo que hace es que los argumentos que se le pasan, lo que hace es que luego los ejecuta como si fuera un comando dentro del sistema. Pero el problema que tiene este módulo command es que no funcionan ni las redirecciones, ni las tuberías, ni nada de todo esto. Entonces, esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta porque si veis que metéis un comando y no se ejecuta, a lo mejor es que tenéis que utilizar otro módulo diferente. ¿Cómo funciona? Fijaos, en este caso es muy sencillo. En este caso lo que vamos a intentar hacer es que nos devuelva como una variable lo que es la salida de un comando de tipo cat para que nos devuelva el contenido del mensaje del día. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, es simplemente muy sencillo. Declaramos la tarea dentro del playbook, le damos un nombre, lo que tenemos que colocar es el ansible built in command o simplemente command dos puntos y lo que se le coloca a la derecha serían los argumentos que nosotros vamos a pasarle. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es que si tenéis que utilizar algún tipo de tubería, canalización o lo que sea, es utilizar, en vez de command, utilizar el módulo de shell, que este sí permite realizar acciones de este estilo, que el comando tenga este tipo de cositas. Por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos un script que tiene una determinada salida y que queremos volcarla a un determinado fichero. En este caso sería relativamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer sería colocar un nombre de tarea, definiríamos el módulo, que en este caso sería el módulo ansible built in shell o shell dos puntos y se colocaría directamente el comando con las canalizaciones o tuberías que nosotros necesitáramos. En este caso sería que tenemos un script, es el script que estamos aquí intentando ejecutar y que lo que hacemos a partir de aquí es redireccionar en tipo append a un determinado fichero o a una determinada ruta. En este caso sería el fichero sonlog.txt. Entonces, también nos permite hacer uso de uno de los parámetros que podemos llegar a utilizar, que sería el chdir, que sería para cambiar a un determinado directorio para que se ejecute en ese directorio según lo que nosotros necesitamos. Y luego, bueno, también podemos dependerlo dependiendo de si un fichero se crea o no se crea. Por ejemplo, fijaos, ¿no? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que tengo sería configurado el módulo shell, tendría definido la misma ejecución que antes, lo único que a nivel de argumentos, ¿no?, de parámetros que deberíamos de pasar, podemos decirle el chdir para que lo ejecute sobre un determinado directorio y en este caso estaríamos diciendo que se debería haber creado el fichero sonlog.txt, que serviría un poquito como validación, ¿no? Para saber, bueno, si se ha creado el fichero, significa que más o menos se ha podido llegar a ejecutar el comando. Entonces, si os dais cuenta, tal como lo tenemos por aquí definido, los módulos que ejecutan comandos pueden ser útiles, aunque no son del todo recomendados, pero si tenéis que utilizarlos, pues bueno, tenéis algunos ejemplillos por aquí que podéis ver un poquito por qué se pueden llegar a ejecutar y cómo llegar a ejecutarlos y cuál sería más recomendable dependiendo del tipo de comando que nosotros vamos a hacer. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Hasta luego!